Sí, por suerte este año vamos a tener la oportunidad de participar en la Tecnovía, en la localidad de Tandil, junto con la empresa que represento, que es Gero Naturi Talpolina. Y bueno, estamos muy entusiasmados por participar, en conjunto con la empresa Surco Nuevo, y vamos a estar presentando nuestra línea de bioestimulantes, fertilizantes orgánicos e inoculantes microbianos. Así que los esperamos para mostrar nuestras parcelas, que van a dar cultivo de maíz, soja y girasol, para mostrar nuestros fertilizantes de base, como el guanito y algunos fertilizantes de foliares. Y a su vez en el sector Actech va a estar el stand de Surco Nuevo, que nos representa en la zona, en la zona de Tandil, para también compartir algunas experiencias sobre sus usos.